Por quinto año consecutivo, se verá viajar a Santa Claus en el Radio Taxi 51 por toda la capital tabasqueña, con la finalidad de recaudar juguetes y poder llevarlos a los niños de escasos recursos de las comunidades marginadas del estado de Tabasco. Santa Claus invito a la sociedad en general para que a partir de este 24 de noviembre te sumes a donar juguetes nuevos o en buen estado, que no sean de batería ni bélico, para que este año podamos cumplir la meta de 500 paquetes de juguetes y llevarle sonrisas a los niños indígenas de la sierra en el municipio de Tacotalpa. Para lograr la meta, Santa Claus nos platicó que pueden llamar a los números telefónicos 315-8333, 316-6421, 22 y 23, diciendo, mándeme a Santa Claus porque les tengo una donación, con gusto iré, preciso. Para finalizar, Santa Claus dijo que con nuestras buenas acciones podemos hacer que otras personas pueden reflexionar que el mundo no es precisamente lo material, que el mundo no es precisamente la riqueza que vamos buscando en la vida, sino los pequeños detalles que nos dan a nosotros ese gozo de sentirnos seres humanos. Me despido de ustedes, no sin antes desearles, aunque estamos en noviembre, porque hoy iniciamos la recaudación. Una feliz navidad. ¡Feliz navidad! Informo para Ahora Noticias, Gustavo Notario.